La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, a través de su delegación de medio ambiente, ha presentado dos nuevos vehículos que van a comenzar a prestar el servicio de puntos limpios móviles. Margarita del CID, presidenta de la Mancomunidad, ha señalado que el servicio va a consistir en la puesta en marcha de estas dos furgonetas que recorrerán cada una la mitad geográfica de la Mancomunidad, de forma que un vehículo tendrá asignado los municipios orientales de Torremolino, Benalmadra, Fuenjirola, Mijas, Marbella y Ocgen, y el otro, la zona occidental de la Mancomunidad, es decir, San Pedro de Alcántara, Iztán, Benaví, Estepona, Casare y Manilva. Un total de 12 municipios. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias por su asistencia y también darle las gracias tanto a Diego como a José Antonio, al vicepresidente y al delegado, por la puesta en marcha de esta campaña que viene a completar los servicios que Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol presta en todo el ámbito de la Mancomunidad y que vienen a completar y a reforzar este servicio en el que también queremos ser pioneros, también queremos ser excelentes y que esperamos que dé buenos resultados en cuanto podamos tener las primeras cifras del recogido que se hace. Decirles que hoy ponemos en marcha con estos dos ecobuses un servicio que va a cubrir a todos los municipios de la Costa del Sol, uno lo va a hacer en la parte occidental, otro lo va a hacer en la parte oriental, que van a recoger residuos especiales, residuos que en principio no pueden ser depositados en ninguno de los contenedores que tenemos a nuestra disposición en las diferentes calles de nuestros municipios y que van a tener un calendario, un calendario fijo para que los ciudadanos, para que todos podamos contribuir, ayudar, cumplir con nuestra obligación como ciudadanos en labores medioambientales y de reciclaje y eso lo vamos a hacer pues también con esta campaña informativa en la que los ciudadanos de toda la Mancomunidad de la Costa del Sol van a saber qué día y a qué horas van a estar presentes este ecobús para recoger esos residuos que no pueden reciclarse, o sea que tienen que reciclarse de una forma especial a través de este ecobús que lo harán en nuestros puntos limpios también distribuidos por la comarca y que podrán hacerse sin que se tengan que desplazar porque vamos a ser nosotros los que vayamos a recogerlo. Por su parte José Antonio Gómez, delegado de Medio Ambiente, añadió que el objetivo último de los puntos limpios móviles es gestionar de forma eficaz todos los residuos de naturaleza peligrosa y de origen doméstico con el objetivo de evitar la contaminación y garantizar la transabilidad y correcto reciclaje. Además, muchos de estos materiales pueden volver a ser utilizados como materias primas en la fabricación de nuevos productos. Bueno, buenos días. Como bien ha dicho la presidenta Margarita, se trata de posicionar dos puntos limpios móviles en nuestra Costa del Sol. La Mancomunidad sigue con la apuesta de seguir fomentando el reciclaje, seguimos con la apuesta, creo que somos la entidad pública más importante de fomento en el reciclaje en nuestra comarca y ayer precisamente presentábamos un puerta a puerta en la zona de Marbella para establecimientos y generadores de vidrio y hoy seguimos presentando estos dos puntos limpios móviles. Como bien ha dicho la presidenta, se trata de dos vehículos que se van a ir posicionando en los diferentes municipios de la Costa del Sol para recogida selectiva de residuos que también ha dicho la presidenta que no deben y no pueden depositarse en los contenedores normales de RCU y que tienen que tener un tratamiento especial y además estos vehículos también van a concienciar, van a informar a los vecinos por qué y el reciclaje de este tipo de productos. Hemos hecho este folleto también informativo que se le dará traslado en esta campaña donde se indica los días que van a estar en cada municipio y qué tipo de residuos son los que van a poder recoger. Ya digo, es una campaña sobre todo de posicionamiento de puntos limpios, de acercamiento del punto limpio a la ciudadanía, a los vecinos, en la cual se instalarán en Mercadillo y donde los ayuntamientos nos indiquen que deben de estar posicionados y donde además, como decía, se trata de seguir concienciando, formando a la ciudadanía que a pesar de tener nosotros muy buenos números de reciclaje en la provincia de Málaga y a nivel tanto regional como nacional, todavía tenemos margen para seguir mejorando y creciendo en ese reciclaje, en esa concienciación y para ello estamos, porque muchos de los productos que se reciclan volverán a entrar parte además en el nuevo mercado comercial no tirando de productos de la naturaleza y además mirando por nuestro medioambiente y nuestra naturaleza. Es un contrato que se licitó por cuatro años, tiene un coste para la mancomunidad de 44.000 euros anuales y la verdad que, como bien han dicho, tanto la presidenta como el vicepresidente, hay margen de mejora. Vamos a recoger mucho tipo de material que no se pueden utilizar, no se pueden tirar los contenedores que ya tenemos instalados, de papel, de cartón, de vidrio o los de RCU normales y nos gustaría hacer especial mención a los RAE, a los aparatos, residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Tenemos mucho margen de mejora en ese tipo de aparatos y aunque por supuesto vamos a recoger lámparas, incluso radiografías, cartuchos de tinta, pero queremos hacer énfasis en la necesidad de apostar y mejorar un poco la recogida de esos aparatos eléctricos y electrónicos que muchos terminan en la naturaleza y por dos componentes, dos ideas, por supuesto la medioambiental es la principal, pero también la económica. Acabamos tirando al vertedero aparatos que no solo son contaminantes, que ese es nuestro principal objetivo, que no terminen ahí, pero también es verdad que hay un componente económico que es muy recuperable y que prácticamente el 70% de esos componentes se pueden volver a utilizar. ¿Su nombre? Diego José Jiménez, yo soy el delegado de Medio Ambiente. Muchas gracias.